¿Qué tal están? Muy buenas tardes. El presidente de la Generalitat se somete esta tarde a una moción. Es miércoles 28 de septiembre, un día en el que ya hemos visto las primeras tormentas del otoño en la Comunidad Balenciana. En los deportes hablaremos de la Champions. El Real Madrid empató y el Sevilla ganó. Sergio, muy buenas tardes. Buenas tardes. 1-0 al Lyon. El futuro de Pedro Sánchez y del Partido Socialista se dirime estos días. El próximo sábado hay un crucial comité federal en medio de una fuerte división interna entre los críticos y partidarios del secretario general. Y en mitad de este debate ha irrumpido el expresidente del gobierno que dice sentirse engañado por Pedro Sánchez. Antes, en tres días, hay comité federal y el sector crítico busca apoyos para forzar la salida de Sánchez. Una de sus bazas pasa, Yolanda, volvemos contigo, porque dimitan la mitad más uno de los miembros de la Ejecutiva. En menos de una hora, Carla Sapuchendemón afronta la primera cuestión de confianza a la que se somete un presidente de la Generalitat. Superará el trámite sin problemas, por lo que el interés se centra en saber si va a convocar o no un referéndum unilateral de independencia. El juez Pedraz no impone medidas cautelares contra la abogada de manos limpias, como le pedía la Fiscalía. Las hipotecas sobre viviendas cayeron en julio casi un 15%... Los habitantes que todavía resisten en Alepo cuentan que los bombardeos de Bashar al-Assad están siendo los más duros de estos cinco años de guerra. En el último ataque, sobre una panadería, han muerto seis personas. Los rebeldes aseguran estar armándose con la ayuda de potencias extranjeras, aunque no citan cuáles. Y como les decíamos al inicio del telediario, ha muerto una de las figuras clave en la historia de Israel y de Oriente Próximo. Simón Pérez, de 93 años, fallecía de madrugada después del derrame cerebral que sufrió hace tan solo unos días. Fue primer ministro, presidente y premio Nobel de la Paz. En Estados Unidos, los candidatos a la Casa Blanca retoman sus mítenes, tras un debate que ha sido el más visto de la historia y en el que una modelo ha sido protagonista. Alicia Machado fue Miss Universo y se ha convertido en una activa defensora de Hillary Clinton después de contar las humillaciones que sufrió por parte de Donald Trump. Desarticulada una banda especializada en reventar cajas fuertes. Los tres detenidos, que ya están en prisión, robaban sobre todo en inmobiliarias. Los mozos de escuadra les imputan una decena de asaltos en Cataluña en los últimos cuatro meses. Cirujanos del hospital Gregorio Marañón de Madrid han desarrollado una técnica pionera a nivel mundial para tratar las arritmias infantiles más graves con tres pequeñas incisiones. Hasta ahora, los casos con peor pronóstico se resolvían con una operación a corazón abierto. Los españoles hemos viajado menos en el segundo trimestre, justo después de Semana Santa. Cruz en Roja ha realizado 2.000 rescates de personas en riesgo de ahogarse en las playas españolas en lo que llevamos de año. Los voluntarios y trabajadores de la ONG han realizado 107.000 atenciones, la mayoría por picaduras, esguinces y erosiones. En casi todo el este peninsular hoy se esperan lluvias intensas, pero especialmente en la comunidad valenciana, donde, como veíamos, las tormentas van a ser intermitentes a lo largo del día. Ahora, justo como vemos, Luis Pérez Fillol, luz del sol. Sí, luz. Anoche se produjo un vertido de crudo en la bahía de Algeciras, donde en este momento técnicos de medio ambiente tratan de limpiar la mancha. El derrame se produjo, al parecer por un fallo mecánico, en una monoboya de Cepsa que se utiliza para el repostaje de barcos fuera del puerto. Hablamos ahora de WhatsApp, que podría cerrar las cuentas de aquellos usuarios que no estén dispuestos a compartir parte de su información con Facebook. Hace un mes, la aplicación pedía permiso a sus clientes y daba la alternativa de negarse. Ahora esta opción podría desaparecer. Esta octava entrega no es una novela, ni tampoco está firmada por su autora. Se trata del guión de la obra de teatro que desde este verano se está representando en Londres. Pero estos detalles no parecen haber desanimado a los seguidores. La cubana se apunta a la moda de los musicales y vuelve a los escenarios con gente bien. Una divertida crítica sobre los nuevos ricos y la necesidad de aparentar. El texto se basa en el Sainete Alta Sociedad. Hoy se cumplen 25 años de la muerte de uno de los músicos más influyentes del siglo XX. Miles Davis, un innovador, figura central del llamado Jazz School, con el que comenzó la improvisación.